¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la iglesia ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén ¿Quién es tu nombre? Hay que venir con Dios ¿Quién es tu nombre? ¿Quién es tu nombre? la copa y dí un copo la ley sea o como la acción de la competencia a la ACZRAIENA cariol y vengueria a la vez que hay y a la vez que hay en el mundo no me quine t-il está ver si la copa se le va a ir a ir a la vez a la pérdida como se le va a ir a ir a la vez en el mundo se le va a ir a la vez se le va a ir a la vez en el mundo en el mundo y si la comprena en el mundo y ahora se le va a ir a la vez en el mundo y ahora se le va a ir a la vez y 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 es normal. En la Biblia, en la iglesia. Pero en dehors de la iglesia, en dehors de la iglesia, en dehors de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia de la iglesia, la femme puede priecher. Yo pienso, como en el capítulo 4, ¿quién había priechado los samaritans? Una mujer, una sola mujer, a priechado toda la samaritana. Pero tú no vas a jesús. Él había priechado no solo las mujeres, sino las mujeres y las hombres también. Entonces, en dehors de la iglesia, en dehors de la iglesia, es una cruzada, es una cruzada, una buena idea, no es un pechés. Entonces, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, la prophetess Anne, que había hablado a toda Jerusalén. La iglesia, en la iglesia, no se preñe. Para que la iglesia, como Nuevo Testamento, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. No hay debate, es la palabra. Porque la palabra de Dios es absoluta. No podemos añadir ni retrasar. Vraiment, lo que yo hago, es eso que Dios te dice. Gracias.